hola y bienvenidos hoy voy a revisar una página de instagram que se llama la moza olímpica y vamos a ver qué es lo que sucede en esa página antes que nada quiero que sepas que hago revisiones de cuentas en instagram página web y facebook cada jueves en mi canal en youtube así que es el único lugar en donde vas a poder ver esas revisiones y puedes aprender un montón también de revisiones de otras personas pero si tú quieres que yo revise tu página web tu fanpage o tu instagram entonces debes de pertenecer a emprenda amigas emprenda amigas es mi membresía de emprendedoras imparables y trabajamos ahí para apoyarnos entre todos ofrecemos ahí clases de tutoras expertas cada mes y hacemos sesiones de interacción cada semana es un grupo realmente fabuloso y obviamente puedes unir cuando tú quieras aquí dejaré el enlace para que checas los detalles y tal vez la próxima semana estaré revisando tu página pero bueno vamos a instagram de eva la moza olímpica inmediatamente cuando entré dije ok escogí digamos una alumna un poco random de mi membresía porque en realidad me encantó mucho su última publicación que es esta no entonces dije tal vez tal vez tal vez nos vamos a encontrar con un instagram llena de esa información de ese tipo de publicaciones y vamos a ver pero cuando entré dije ok aquí se dedica ahí ya me perdí usa hashtags para describir lo que hace obviamente esos son hashtags muy populares social media redes sociales mucha gente usa esos hashtags entonces hay mucha competencia sobre ese tipo de hashtag en el mundo así que uno eso pero dos tampoco entendí termine de entender qué es lo que hace supongo que community manager o algo por el estilo no lo sé entonces es súper importante que cuando alguien entra en tu perfil pueda dentro de los primeros par de de segundos definir quién eres tú y aquí te dedicas ok entonces todos el logo no lo puedo abrir más pero el logo la moza olímpica con un tenis también me confunde un poquito más porque el tenis porque el tenis no sé y cuando abrimos la página de ella está en construcción entonces algo que yo les recomendaría en lugar de poner la página que está en construcción a la gente a un opt-in en donde pueden ingresar su correo en donde pueden ingresar su correo y pones algo como estamos en construcción pero déjame tu correo y te aviso cuando lanzamos sale así te vas así vas creciendo una lista de espera mientras que estás trabajando en tu blog o tu página web y el día en que lanzas con un solo clic puedes avisar ya a toda la gente que has mandado por acá sale así que es algo más que cambiaría bien ahora vamos a ver sus stories y proyectos tal vez eso no no nos da mucho más información de lo que hace pero inmediatamente ustedes ya saben creo inmediatamente cuando entro acá lo primero que me llama la atención es que súper ecléctico no tenemos una ilustración por acá otro tipo de arte por acá otro tipo de diseño gráfico por acá un tipo de fotografía cada otro filtro acá o sea tenemos un mundo muy ecléctico así que lo primero que yo cambiaría es qué definiría mi estilo no el mensaje también es bastante confuso el estilo qué colores principales va a estar usando qué tipo de diseño vas a generar porque instagram es una plataforma visual así que quieres asegurarte que en primer plan lo visual es tan parecido en todo lo que tú publicas que la gente inmediatamente reconoce que es una publicación tuya sale te digo no sé si tú hiciste esta ilustración que se mueve es algo que a mí me encanta aquí también defines varios colores como el azul el amarillo y el anaranjado que hasta van con un poco con tu logo en mi opinión va más por allá de ahí en segundo lugar es importante lo que escribes no por ejemplo creo que aquí escribiste algo que resonó bastante con la gente y la gente pues respondió aquí tenemos lo mismo no sé ese tipo de diseño gráfico es completamente diferente a este obviamente te digo no me quedó muy claro a lo que te dedicas tal vez estás usando tu instagram como catálogo de los proyectos que has llevado o algo así en ese caso pues es importante entonces que existe esa constancia no o que por lo menos haya una relación entre las imágenes si aquí tenemos otra vez otros estilos de e ilustración está bonita está también pero esto y esto también no sé muy bien si es muy ecléctico yo quisiera poder entrar y acá visualmente leer tu historia o leer la historia de los proyectos que llevas porque mira no sé si tú haces esos hermosos gifs ilustrados pero imagínate una cuenta de instagram llena de esos gifs sería increíble no y todos tienen que ver uno con el otro es un estilo mucho más constante luego ese estilo me fascinó cuando entré y dije va este estilo me encantó ahorita está mal acomodado pero con que subes dos fotos más se va a acomodar me encantó y pudiera de cierta forma con menos filtros o filtros diferentes tal vez combinar con tus ilustraciones pero ese estilo también creo que es muy poderoso y bien chido en fin eso es un poquito lo que quería mencionarles sobre la cuenta de eva acuérdense aquí debe de quedar claro al instante de que se trata hacer una un opt-in de lista de espera en lugar de mandarlos a una página en construcción y crear una imagen más constante que podemos reconocer inmediatamente como tuyo cuando vemos una publicación en instagram sale espero que te ayudo a todas las demás ustedes saben si quieren que yo revise tu cuenta entonces pues ven a emprende amigas únete y tal vez la próxima semana estaré checando tus redes sociales y y y y y y y y